¡Jamás será vencida! ¡Enfermera unida! ¡Jamás será vencida! ¡Esta lucha va a llegar! ¡A la nación nacional! Las enfermeras del Hospital San Vicente de Paúl paralizaron hoy sus labores por 24 horas, exigiendo al Ministro de Salud que cumpla con las promesas relacionadas al aumento salarial. Está siendo escalonada. Ayer estuvo en la zona del norte, hoy la zona del nordeste, que es la que nos corresponde a nosotros. Mañana se estarán paralizando los hospitales de la capital, luego el sur y luego el este. No exigimos, sino estamos pidiendo al señor Ministro que un acuerdo que se hizo con todos los gremios de enfermería, que él lo violó, ya que él quedó en que no iba a aumentar un 10% al sueldo global y solamente aumentó un 6% al sueldo base. La posición de nosotros es que si él no nos da una respuesta a culminar la paralización, luego vamos a paralizar por 72 horas corrida en el país completo. NTN IDALMIS Áreas